Este encierro obligado que me tiene trastornado por salir Voy camino a la locura y aunque ya no tengo cura, sé vivir Perdí la noción del tiempo, pero ya no me arrepiento, sé vivir Tú tenías mucha razón, voy a perder la razón y me muero por salir Y volver, volver, volver a las calles otra vez Yo llegaré hasta el boulevard, voy a cantar, voy a bailar Quiero volver, volver, volver Voy a cerrar la oficina, nadaré en la piscina otra vez Se acabaron los afanes, da lo mismo que sea lunes, otra vez Perdí la noción del tiempo, pero yo no me arrepiento, sé vivir Tú, tú tenías mucha razón, voy a perder la razón y me muero por salir Y volver, volver, volver a las calles otra vez Llegaré hasta el boulevard, voy a cantar, voy a bailar Quiero volver, volver, volver Voy a cantar, voy a bailar y voy a almorzar Quiero volver, volver a bailar y me muero por salir